hola amigos soy ByPaya666 les traigo este vídeo tutorial el segundo que he hecho para demostrarles el funcionamiento de la DENOM la DNHC 4500 con Slipmap y funcionando perfectamente como pueden ver ustedes este es el diseño que hice yo lo saqué de un diseño de la DENOM DND 6000 vamos a ver cómo funciona en este lado ahí está en modo Pitch Bend modo Pitch Bend más menos como pueden ver y sentir y oír el funcionamiento vamos a cambiarlo a modo Scratch mire funciona perfectamente y si lo vemos en la pantalla también funciona perfectamente así que amigos lo que tienen que hacer ustedes es tener una llave Allen de 1.3 milímetros y la configuración del Slipmap es de 6.9 de ancho y 6.9 de alto lo pueden hacer con Photoshop el diseño ya que queda óptimo y de mejor calidad saludo para todos ustedes cualquier consulta pueden escribirme un mail saludos a todos